La banca y los hinchas guanderinos se veían nerviosos. A los 33 minutos ingresa Mario Benner como para cambiarle la cara al ataque de los locales. Y así fue. Al final del primer tiempo, Wander se atrevió un poco más y solo en ese fin de la primera fracción y el presidente de los caturros, Reinaldo Santes, se da tiempo para confirmar que era justo. Justo cuando estaba en Valencia, a los 23 minutos cambiaba la historia. Un día pudo celebrar. Mario Benner se fracturó la mandíbula y fue llevado de urgencia al hospital de Valparaíso. Otro que salió de la cancha antes del final fue Víctor. Al final, para rematar la fiesta y terminar el partido con tranquilidad, Marcelo Vega estructuraba el definitivo 1 a 1. Wander se salvó del fantasma de la primera división B.